Los dirigentes del PRI Estatal y Municipal, Otniel García Navarro y Daniela Soto Hernández, rindieron un motivo homenaje a sus dirigencias honorarias y reiteraron su compromiso de seguir cuidando a esas mujeres y hombres que entregaron parte de su vida al trabajo de partido para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las familias duranguenses. Estaremos siempre agradecidos y comprometidos de seguir sirviéndoles a ustedes desde donde estemos. Siempre he contado con el apoyo de ellos, con el partido, pues yo creo hasta que me muero. Y hoy nos dispusimos a agradecerles, a decirles que estamos orgullosos, que reconocemos todo lo que hicieron y que sabemos que ellas abrieron el camino para que los demás sigamos caminando. Siempre, mientras Dios lo permita, todavía seguiré apoyando a mi partido. El trabajo y la vocación de servicio son las bases del PRIismo en Durango, por lo que ahora el tricolor reitera su compromiso de cuidar y atender a quienes han sido factor para que el PRI sea un partido fuerte.